Chisera, Julián, ¿cómo están? Están terminando de cantar el himno aquí. Vecinos y chilenos que han venido autoconvocados al lugar donde vivía Sebastián Piñera. Él tenía su casa, su residencia oficial aquí en Las Condes, en Santiago. Y su casa de verano en la región de Los Ríos, donde encontró la muerte, yendo en su helicóptero a visitar a un amigo. Lo único que tenía que hacer era cruzar el lago. Pero bueno, evidentemente algo pasó que él no pudo salir del helicóptero. Unas 100 personas de uno y otro lado de la calle han hecho una capilla ardiente aquí, como te decía, en la puerta de la casa de Sebastián Piñera, donde él vive, vivía con su mujer. Velas, flores y vecinos llegando hasta acá, que ahora rezan un padre nuestro. Ha ido llegando más gente. En este momento debemos tener unas 200 personas aproximadamente. Carabineros controla la calle, porque esta calle no está cortada. Les recuerdo que estamos en una zona residencial. Hay periodistas de otros países, hemos visto gente de Colombia, hemos visto canales de Venezuela. Recordemos que en Santiago, sobre todo, hay mucho inmigrante venezolano. Entonces, particularmente también están atentos. Y estoy leyendo una bandera que dice Venezuela de luto, presidente Piñera. Sí, escucho. Con respecto al funeral de Estado que comunicaron que se le va a realizar a Sebastián Piñera, ¿se sabe algo? ¿Cómo va a ser? ¿Hay algún dato? Sí. Sí, el cuerpo de Sebastián Piñera va a llegar al Congreso de Chile el jueves a la noche y hasta donde nosotros entendemos, viernes a primera hora comienzan los funerales de Estado con las honras de un expresidente, un mandatario de Estado, van a ser durante tres días. O sea, viernes, sábado y domingo. Esa es la información que nosotros tenemos. Y otra cosa para decirles es que Chile estaba viviendo su luto, su duelo nacional, o sus días de luto nacional por el tema de los incendios, y se corta un luto para empezar otro. Se corta un duelo para empezar otro. Entonces, de alguna forma se termina el duelo por los incendios y comienzan estos tres días también de duelo nacional por la muerte de Sebastián Piñera.